CABONDO Os presentamos a Yaki Kalugi, sierva de San José, Congolenia, que está teniendo una estancia en la oficina de taller de solidaridad desde noviembre del año pasado, y conoce de primera mano el proyecto de cooperación que se desarrolla en el Congo, con el que están colaborando varias oficinas de la Caixa. Yaki, ¿nos podrías contar la realidad de Kabondo? Sí, con mucho gusto. Kabondo es un pueblo dentro de la provincia de Katanga, en la República Democrática del Congo. Y allá como sierva de San José estamos trabajando ya desde... llevamos ya 38 años trabajando con la gente de este pueblo. Es un pueblo que tiene muchos niños y muchas cosas. Sobre todo es un pueblo que no hay muchos medios de comunicación. Hay un colegio por los niños y niñas, y hay un taller de la sierva de San José, y tenemos también un hospital que la llevan las monjas nativas de este pueblo. ¿Y cómo es el día a día de los niños allí? Pues el día a día de los niños es una cosa un poco difícil y complicado, porque las madres de los niños, sus trabajos de ir al campo todos los días. Hay niños pequeños que se quedan en casa cuidando a sus hermanos pequeños, porque las madres no se pueden quedar todos los días con los niños. Hay otro niño que no puede ir al colegio porque los padres no tienen dinero para pagar el colegio. Y hay niños que ya con 8 años se van al campo a colaborar con los padres. Ya que sabemos que inicialmente el proyecto consistía en poner en marcha 6 talleres, dirigidos a jóvenes, a niños, pero desde el inicio las siervas de San José vieron que un grupito de jóvenes tenían un potencial muy grande para poner en marcha un taller textil. Y decidieron invertir esfuerzos en el desarrollo de ese taller para hacerlo más sostenible, el proyecto también. Cuéntanos, por favor, ¿tenían estas jóvenes alguna formación, alguna preparación previa? Sí. Estas niñas que tenemos ahora en este proyecto, de corte y confección, son niñas que han estudiado en nuestro taller y tienen una formación sobre las cortes y confección. ¿Y por qué hemos cambiado o hemos orientado este proyecto? Porque hemos visto que las niñas tienen mucho problema porque los chicos les engañan mucho. Y las niñas, para tener un poquito de dinero para sobrevivir, siempre se va con los chicos. A veces se quedan embarazadas y ya los chicos no quieren saber nada de ellas. Por eso hemos visto que es mejor. Con este taller de corte y confección, las niñas van a trabajar y después ella misma va a buscar a la gente para vender la ropa y hay gente del pueblo que viene también con las ropas y las niñas hacen la ropa por la gente y se ganan un poquito de dinero. Al final del mes, ella misma ve cuál es el dinero que ha entrado, cuáles son las cosas que ha comprado y al final del mes, cada niña por lo menos puede tener un poquito de dinero para sobrevivir. ¿Y cómo han acogido las familias de estas jóvenes la idea del proyecto? Pues de verdad que las familias la han acogido muy bien porque estamos trabajando ya muchos años con este pueblo y los padres son muy acostumbrados con nosotras. Cuando hemos planteado este proyecto, sobre todo las madres estaban muy contentas porque veían que las chicas, las mujeres, son siempre personas que son muy marginalizadas y con este proyecto les va a ayudar a se sentir mejor, a tener un poquito de dinero y a tener un trabajo, no solamente ir al campo y al río y todo eso. Yaki, ¿podrías compartir alguno de los logros o alguna anécdota del proyecto? Sí, por supuesto. Hay una chica que se llama Kazongo porque yo la conozco. Esta chica cuando tenía 17 años se quedó embarazada con un chico. El chico iba al colegio, pero cuando se enteró que esta chica estaba ya embarazada, no quería, embarazada no quería saber algo de ella. El chico se fue a la capital para seguir con la universidad. Y la chica otra vez tenía otro embarazo con otro chico. Y total que ha tenido tres niños con varios chicos. Ahora ha visto que es una persona que tiene los mismos derechos. Se puede ganar su vida con su trabajo. No solamente ir detrás de los hombres para tener el equivalente de un euro o cinco euros para ofrecer su cuerpo. Por eso ahora está trabajando con nosotros en este taller. Está muy contenta porque vea que puede ganar su vida con su trabajo. Yaki, cuéntanos, ¿por qué crees que es importante seguir apoyando proyectos como este en África o en algunos otros lugares del mundo? Es muy importante seguir primero porque en nuestro pueblo, en nuestro país, tenemos muchas necesidades. Y los proyectos nos ayudan a seguir con nuestra misión como Sierva de San José. Y además los proyectos ayudan a la gente a tener conciencia y a saber buscar su vida con su trabajo y seguir adelante. Muchas gracias, Yaki. Muchas gracias a ustedes.